Como siempre, desde ya, muchísimas gracias a todos por participar de una jornada más de diálogos tributarios. Nos hace muy felices, obviamente, que nos acompañen, que les interesen las temáticas que les proponemos. Como siempre, tenemos a nuestra compañera Cristina Mancilla, que dará el pantallazo de las novedades impositivas y también de seguridad social. Hay bastante material en este último mes, así que seguramente van a estar todos ansiosos, que fue justamente lo que me venían preguntando, si íbamos a tocar algunos temas en cuanto al tema de ganancias, qué pasa. La idea es poder hacer algo después más específico, para despejar y ahondar un poco más sobre los detalles, sobre cómo se calcularía, pero bueno, en este momento vamos a hacer los lineamientos generales. Así que las preguntas seguramente las haremos como siempre, no vamos a cambiar la metodología de este encuentro, lo haremos al finalizar las exposiciones. Tanto de Cristina, como de la invitada, a quien le agradezco muchísimo, Carolina Calelio, quien nos va a hablar justamente de las nulidades en materia tributaria, cómo impacta justamente dejarse en efecto un acto administrativo, tanto en la fiscalización como en una determinación de oficio. Así que es súper interesante, y la verdad que siempre nos viene muy bien refrescar conocimientos y estar actualizado también en esta materia. Agradecerle, por supuesto, a la Universidad de Humay, que esto es un ciclo que hacemos en conjunto, ya por segundo año consecutivo. Contarles y agradecerles la invitación que tuvimos hace muy poquito, a los que nos siguen en redes, y también saben que por mes les ha llegado la invitación, ha salido el flyer con nuestro compañero Edgardo Ferrer Olivé, que es compañero del organismo, y participó en una disertación, que fue un encuentro latinoamericano en ciencias jurídicas y económicas, donde nos invitaron y participó Edgardo exponiendo, haciendo una representación de la Secretaría en Cambios Climáticos y Tributación, que después seguramente a quien le interese después lo puede consultar el material, que va a estar colgado también en nuestras redes. Así que agradecerle muchísimo, como siempre, a Néstor Bursesi, que siempre participa, está apoyando este ciclo, y también a Victoria Uzzoni, que es quien también nos permite estar en contacto, y aparte hacer que todo funcione fácil. Así que mi agradecimiento a ambos, y obviamente a la institución en sí, a Humay, tanto por esta invitación, como por supuesto acompañarnos durante todo este año. Agradecerles, ya sé que a veces parece como medio cuentito, pero realmente le quiero agradecer, como siempre, a nuestro Secretario General, a Pablo Flores, al Secretario del Junto, Hugo Álvarez, a toda la Comisión Directiva, al Secretario de Finanzas, Fabián Morelo, a nuestra Secretaria de Prensa, Lorena Tianese, a mis compañeras, a Lía Herrera y a Rocío Alba, y por supuesto, bueno, en este caso a las invitadas, a Cristina, que es quien conduce el ciclo, a Cristina Mancilla, bueno, y nuestra invitada, como dije recién, a Carolina Calelo, que yo como decía recién, a veces parece que fuese como muy ya repetidos los agradecimientos, pero realmente cada uno en su parte permite que justamente que difunde, que apoya, que hace que todos estos encuentros se hagan efectivos, también colaboran a su difusión, y que esto, justamente, que ya llevemos seis encuentros y que sean todos un éxito. Recuerden también, bueno, el tema de la, a través del chat vamos a colgar el link para que puedan dar su presente, con el 75% de las asistencias, después podrán obtener a fin de año el certificado justamente en conjunto entre la Universidad de Aumay y nosotros, desde AFIP, y después, como siempre, con el mail con el cual tenemos registrado su inscripción, les compartiremos el material que se vio en esta charla. Y, si no me estoy olvidando, también quería agradecerle, como siempre, a Simena Caruso, ella es representante de la Comisión Nacional de Discapacidad, que permite también que, y coordina, que puedan contar con los subtítulos y con los intérpretes de lengua de señas, que son, en esta ocasión, Yamila y Pablo, así que, si no me estoy olvidando de nada, voy a leerles el currículum de Cristina, y antes de la exposición de Carolina, les leeré también, les compartiré el currículum de Carolina. En este momento, bueno, el de Cristina, como les decía recién, bueno, ella es contadora pública de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, posgrado en tributación de la UMSA, y posgrado en finanzas y derecho tributario de la UB. doctorando en ciencias económicas, con tesis en desarrollo de la escritura, también diplomatura en educación a través de entornos virtuales, es directora de la especialización en procedimiento tributario, penal tributario y previsional de la Universidad de La Matanza, directora de la especialización en impuestos de la Universidad de Belgrano, profesora de grado en las carreras de la licenciatura de la administración y contador público de la Universidad del Museo Social Argentino, profesora en posgrado en imposición a la renta, profesora en posgrado en procedimiento tributario, profesora invitada de la especialización en tributación que se dicta en la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe y en la Universidad Nacional de La Plata, especialización en derecho tributario y finanzas públicas, profesora de la especialización en administración y contador público de La Pampa, profesora de rentas de diplomatura en gestión impositiva de General Pico, La Pampa, profesora en la Universidad Católica de La Plata, es docente de cursos virtuales dictados en editoriales especializadas en derecho tributario, además de la publicación de videos de actualización impositiva, disertante del curso de especialización en consejo profesional en ciencias económicas, autora de diversos artículos de índole tributaria para revistas especializadas del área, como ERREPAR, La Ley, Cronista Comercial en el Suplemento Fiscal y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, autora de tesis de grado y posgrado en derecho tributario, autora del libro Tratamiento de las Exenciones en el IVA, de Editorial Omar Gullati, edición septiembre de 2011, autora de la obra Legislación Usual Comentada, de la Editorial La Ley, capítulo sobre recursos administrativos, coordinada por la doctora Catalina García Vizcaíno, edición 2015, y coautora de la obra Recursos de la Seguridad Social, Editorial Gullati, de la edición 2020. Ahora sí, Cris, si estás por ahí. Muchas gracias, muchas gracias a todos, feliz primavera, feliz día del estudiante, les agradezco que estén compartiendo esta jornada, y bueno, como siempre, voy a presentarles a través de un PowerPoint en que preparamos utilizando un patrón base y que luego la Secretaría va a compartir seguramente con todos los participantes. un poco, un breve resumen, donde a veces es hasta difícil elegir qué novedades tratamos y cuáles no por el tiempo que tenemos. En esta oportunidad, como siempre, los cortes son agosto o septiembre, de acuerdo a los inicios de cada jornada, y trato de plantear o demostrar un resumen de cada una de las noticias y destacar lo más relevante o lo que a nosotros como profesionales en materia tributaria hoy nos interesa o nos alcanza. Por ejemplo, si siguiendo el orden cronológico, la primera resolución de AFIP que tenemos que analizar es la 5.403, esta está directamente vinculada a una modificación en la aplicación del impuesto país, impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ustedes saben que este gravamen está reglamentado por la resolución general 4.815, que es modificada por la 5.403, la 4.815 es reconocida por todos porque se aplica como pago a cuenta, ya sea de impuesto a las ganancias o de impuesto sobre los bienes personales. Esto de acuerdo a los parámetros que define la 4815 y el artículo 35 de la ley 27.541, que es el que dispone que erogaciones en moneda extranjera van a estar alcanzados por alícuota del impuesto país, que es la tasa del 35%. Siempre mencionamos y aclaramos, el impuesto país no es deducible de ganancias ni de bienes personales, pero hay una percepción que acompaña impuesto país que en la última reforma que analizamos en las jornadas de diálogo tributario lo dejamos plasmado, había definido en el último cierre de ganancias y bienes personales, periodo 2022, que se podía computar un 25% adicional a la percepción de la 4815 para operaciones en compra de billetes y divisas en moneda extranjera, para la adquisición de servicios en el exterior o transporte aéreo, terrestre, que se haga fuera del país cuando pago con tarjeta de crédito, débito o transferencia y el importe superior a 300 pesos, aparte del 30% de la percepción por 4815, yo tenía un 25% adicional que solamente era aplicable a bienes personales. Bueno, ese 25%, de acuerdo a la resolución 5403, que entró en vigencia el 14 de agosto, se va a aplicar a toda operación a partir del 14 de agosto de 2023 a una alícuota del 5%. Es decir, de ese 25 pasa al 5. ¿Qué pasó con aquellos contribuyentes que denunciaron la percepción en impuesto país porque la trae el sistema centralizado cuando hago mi declaración jurada? Puedo solicitar la devolución. Recuerden que el régimen de devolución es devolución, se hace a través de la página web de AFEP, o resolución 4815. No es el régimen de devolución convencional de la resolución 2225. Otra novedad, y que esto me parece bien apalear un poco esta pregunta que me hacía hoy un compañero antes de entrar a la sala, estábamos conversando, ¿qué sucede hoy con el costo que representa para un empleador quizás devolver impuesto a las ganancias que se retuvo sobre los aguinaldos? Me parece que la respuesta fue pensada a través de la resolución 5405 de AFEP, donde esta resolución se ampara en impuestos sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones. La resolución 5405 publicada el 22 de agosto está directamente relacionada con la condición de empleadores que tengan el alta en sistema registral como microempresas. Ustedes saben que la definición de mediana o microempresa, yo la voy a encontrar en la ley 25.300, que es la ley de PYME. Estos empleadores, que estén caracterizados así en sistema registral, van a poder computar sobre el importe total del impuesto sobre créditos y débitos bancarios, es decir, sobre el total del impuesto a débitos y créditos bancarios, el 30% como pago a cuenta de las contribuciones. Pero de ese 30% no se puede exceder como pago a cuenta el 15% de las contribuciones patronales, que es lo que ustedes ven en la última viñeta como, digamos, aclaración. Yo tengo la declaración jurada, que voy a hacer declaración jurada en línea. Dentro de declaración jurada en línea aparece un concepto que es pago a cuenta. El concepto pago a cuenta corresponde al decreto 394 del 2023, donde el pago a cuenta fuera, digamos, 100.000 sobre ese pago a cuenta, yo voy a poder deducir solamente el 15% del importe que el sistema calcula en carácter de contribuciones patronales. O sea que de ese 15% lo voy a compensar con el 30% del impuesto al débito y crédito bancario o impuesto sobre los créditos y débitos bancarios y otras operaciones. Dicho esto, esta resolución 5.405 establece que la cuenta bancaria, desde donde se toma ese pago a cuenta, debe encontrarse a nombre del empleador, más allá de estar caracterizado como microempresa. Con lo cual el empleador puede ser persona humana, persona jurídica, puede llegar a ser hoy una sucesión indivisa. El saldo de la declaración jurada, el 931, que va a permitir computar este pago a cuenta, es el devengado entre agosto del 2023 y diciembre del 2024. Es un beneficio que por ahora tiene vigencia de un año. Y una de las exigencias es que el pago de la declaración jurada de seguridad social, formulario 931, se efectúe mediante transferencia electrónica. Y una vez ejercida la opción, cuando presente ante una corrección, ante un ajuste de seguridad social, declaración jurada rectificativa, deberá volver a efectuar la rectificativa con el pago a cuenta, denunciando la nómina completa, no solamente el ajuste o la corrección que haga el contribuyente a su declaración jurada. Otra resolución, siguiendo siempre el orden cronológico, es la 5407, esta resolución que se corresponde a los sistemas integrales de recuperos, recuperos de crédito fiscal IVA, recuperos que fueron, digamos, modificados en distintas resoluciones, porque se correlaciona también con la resolución general 5339-5173, publicada el 26 de agosto. Siempre que hacemos el resumen de noticias, por lo menos un pensamiento que muchos académicos tenemos es, yo necesito al oyente mostrarle de dónde se origina esta corrección, y por eso ustedes van a ver, que esta 5407 me menciona una resolución que habría suspendido hasta el 31 de diciembre del 2023 los certificados de no retención de impuesto a las ganancias y certificados de exclusión de impuesto a valor agregado, pero excluye de la suspensión a la no retención sobre importaciones definitivas, siempre que la importación corresponda a productos calificados en ciertas posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosor. A partir del 31 de octubre, también se suspenden las percepciones de estas posiciones arancelarias, que buscan fomentar algunas actividades vinculadas a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía. Dentro de las correcciones que hace la 5407, hay una exclusión a la resolución 5173, que vino a modificar a la resolución general 2000, donde hoy los recuperos, o como todos conocemos, reintegros de impuesto al valor agregado, legislados en el artículo 43, 43.1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, las solicitudes que no hayan dado cumplimiento a la obligación de ingresar y liquidar divisas, pero únicamente, aclaro, únicamente vinculadas a operaciones de rancho, provisiones de abordo y suministro de medios de transporte, quedan fuera de estos requisitos formales. Es decir, ¿cuál es el requisito formal? Ingresar y liquidar divisas. Recordemos que operaciones de rancho o provisiones de abordo son sinónimos, es decir, es la mercadería que consume el tripulante. Por ello, la 5407 excluye de las obligaciones formales de la resolución general 2000 a estas operaciones y a otras destinaciones de exportación. Y con respecto a certificados de no retención, exclusión de ganancias e impuesto al valor agregado, así como los regímenes de percepción por lo que sería importación definitiva. Recordemos que estas percepciones se apoyan en el principio de legalidad y de igualdad y generalidad frente a que una importación ingresa libre de todo impuesto. Bueno, podrán hoy acceder, siempre que el producto esté clasificado dentro de la nomenclatura común del Mercosur, a este beneficio. Siguiendo, el 28 de agosto del 2023 se publicó la resolución 189 vinculado al Sistema Integrado Previsional Argentino, más conocido como SIPA, una resolución de ANSES, que una buena noticia establece que el haber máximo a partir de septiembre será de 588.521. ¿Esto qué nos significa a los funcionarios AFIP? Que todo aquel empleado que se jubile a partir de septiembre de 2023 va a tener este nuevo límite, este nuevo techo como importe máximo de jubilación, 588.521. También se modifica, y esto lo necesitan conocer los funcionarios fiscalizadores de seguridad social, que las bases imponibles, mínimas y máximas previstas en el artículo 9 de la ley 24.241 para calcular los aportes y contribuciones correspondientes al régimen de seguridad social para periodos de vengados septiembre de 2023, con lo cual, aplicable a la declaración jurada que vence en octubre, son de 29.456,43 y el máximo 957.320,12. Otra novedad, también se incrementa la prestación básica universal para algunos ciudadanos que hoy tengan, por ejemplo, es el aumento para el mínimo que percibe un responsable monotributista, bueno, aumentó la prestación básica universal, aumenta la prestación universal para adulto mayor, este régimen fue incorporado por la ley 27.260 en el artículo 13, bueno, hay un incremento también a 69.967,81 a partir de septiembre 2023. El 29 de agosto se publica la resolución general 5.408 que suspende el inicio de juicios de ejecución y medidas cautelares vinculadas con el sector de la salud, con lo cual, esta suspensión si bien estaba prevista en el decreto 863, se ha prorrogado a lo largo del tiempo y se suspendió hasta el 31 de diciembre 2023, el inicio de juicios, siempre que ese contribuyente en sistema registral tenga dado de alta el código perteneciente al sector de salud. Si la administración ya hubiera iniciado un procedimiento y no se hubieran realizado la transferencia de las sumas embargadas, quedarán nuevamente a disposición del contribuyente. Entendemos que es una forma de, digamos, dar oxígeno al sector de salud y esto está muy correlacionado con la importación de ciertos insumos vinculados a salud. La resolución 5409 es publicación del 31 de agosto 2023 y esto se relaciona con personal de casas particulares o más conocido como servicio doméstico, con lo cual la ley 26.844 siempre sostengo es el régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares es, entre comillas, la ley de contratos de trabajo de servicio doméstico. Recordemos que en servicio doméstico el empleado tiene derecho a aportes y contribuciones como asegura o ART, aseguradora de riesgos de trabajo, así trabaje una hora por día. Esto se reglamentó a través del registro especial de casas particulares en la resolución general 3.491 donde el empleado puede ver el pago de sus aportes en cuenta corriente autónomo y monotributo. Allí él también puede observar cuáles son los aportes y también nos permite a nosotros regularizar la situación del personal. Esta norma quedó también alcanzada por la resolución general 3.693 que definió cuál era la forma, plazo y condiciones del ingreso de aportes, es decir, ya sea diferenciando si el trabajador es activo o jubilado y cuando hoy corresponda realizar alguna modificación a la relación laboral, aumento o disminución de horas o modificación de la ley de riesgos de trabajo o en caso de nuevas relaciones laborales, ingreso de personal, el pago del mes en que impacta la modificación o el alta habilita nuevas formas de pago electrónico. ¿Cuáles son esas formas? Una que ya conocemos, volante electrónico de pago, segundo, habilita el pago a través de código de respuesta rápida o conocido código QR, puedo pagar con tarjeta de crédito o habilitar débito en cuenta a través de cajeros automáticos y las restantes modalidades de pago que ahí se las dejo como novedad, billeteras virtuales, home banking, a partir del mes inmediato siguiente. Es un avance muy importante en materia tecnológica. La resolución general 5.410 se vincula con una actualización al reintegro de impuesto al valor agregado sobre compras, publicada también el 31 de agosto, donde ya se había dispuesto en la resolución 4.676 hasta el 31 de diciembre inclusive este reintegro sobre adquisiciones de bienes realizados en comercios minoristas o mayoristas siempre que el adquirente que el consumidor final pague con tarjeta de débito abierta en entidades financieras. Es una forma de beneficiar o de dar una especie de incentivo a jubilados pensionados. El reintegro se fijó en un 15% pero con un tope mensual de 18.000 pesos. Este monto de reintegro se efectúa dentro de las 48 horas en la cuenta bancaria en la cual el consumidor hoy percibe el beneficio de jubilación, pensión o asignación familiar. El 31 de agosto también se publicó y me pareció que esto era necesario conocerse la resolución 442 del Poder Ejecutivo Nacional que otorga un refuerzo de ingreso previsional. Este refuerzo de acuerdo a la resolución viene de la mano del incremento de los precios y que este incremento lamentablemente afecta a las personas de menores reingresos para quienes es necesario generar herramientas de acompañamiento. Por ello el decreto 282 del 2023 ya había otorgado un ingreso previsional excepcional no remunerativo de 15.000 pesos en junio 17.000 en julio y 20.000 en agosto pero frente al contexto es que entiende el Poder Ejecutivo se debe seguir apoyando a este sector y se va a otorgar un refuerzo de 37.000 pesos a abonarse en septiembre octubre y noviembre monto que se va a asignar proporcionalmente a los ingresos que perciba el beneficiario con el objeto justamente de lograr una equitativa distribución de los recursos de seguridad social por ello esta resolución 442 nos dice que un titular que hoy perciba una jubilación pensión menor o igual a 87.000 459 con 76 recibirá el refuerzo de 37.000 pesos pero para aquellos titulares jubilados pensionados que reciban un importe superior el ingreso se va a calcular hasta lograr el tope o límite de 124.459 con 76 es decir yo cobro 120.000 pesos el refuerzo va a ser de 4.459 con 76 este refuerzo se otorga en el que se otorga en este presente resolución y que estuvo en el decreto es no remunerativo ni computable con ningún otro concepto es una especie en materia impositiva diríamos de gratificación que otorga el poder ejecutivo nacional de forma excepcional el 6 de septiembre el ministerio de trabajo empleo y seguridad social publicó la resolución 1136 esta resolución viene a través de lo que fue la publicación del decreto 438 del 2023 que estableció una asignación no remunerativa para empleados de casas particulares de 25 mil pesos o sea que todos los que están en la sala y tienen servicio doméstico deben haber ingresado estos 25 mil pesos en dos cuotas la primer cuota o sea 12 mil 500 en agosto 12 mil 500 en septiembre y qué es lo que el ministerio propone que para aquel empleador que no fueren no fueren sujetos de bienes personales en el periodo dos mil veintidós es decir presentaron la declaración jurada informativa no tuvieron que pagar o que hayan percibido ingresos netos en agosto por un importe inferior a un millón 500 mil y que hubieran abonado esta asignación podrán solicitar el reintegro de hasta el 50% del importe abonado ahora si yo estoy interesada en cobrar este reintegro cuáles son las condiciones que la relación laboral hubiera estado activa ya en agosto y septiembre que es lógico y por eso el derecho del empleado a percibir esta suma que se encuentra registrado el pago de la asignación no remunerativa en el recibo de haberes que ustedes pueden generar en la misma web del organismo no estar alcanzado en bienes personales no estar alcanzado no estar inscrito y pagando bienes personales no encontrarse en el registro de empleadores con sanciones laborales no poseer ingresos mayores a un millón y medio netos a agosto 2023 para el obtener el reintegro deberán presentar una declaración jurada denunciando la fecha de pago incorporando el recibo de sueldo con el monto de la asignación los datos de la cuenta bancaria que hoy ustedes lo pueden cargar directamente en CBU cuando tienen el alta aunque sea con CUIL declaración jurada de los ingresos percibidos a agosto por el empleador recibo de sueldo o una certificación de ingresos si es autónomo fuente de los mismos y residencia del empleador por ello los empleadores presentarán una solicitud por cada cuota en el mes de agosto el periodo de devolución será entre el 25 y 29 de septiembre y por el pago de septiembre entre el 2 y agosto y 2 y 8 de octubre esta solicitud hay una solapa especialmente creada que se denomina casas particulares opción solicitud reintegro de asignación no remunerativa y estará sujeto a un procedimiento de verificación por parte de AFIP y el ministerio de trabajo cualquier consulta dudo o inquietud hay un correo electrónico que se los dejo en la última viñeta para poder solicitar el reintegro de este pago excepcional el 8 de septiembre se publicó la resolución general 5.415 vinculada con el régimen simplificado o como todos conocemos monotributo el decreto 444 ya introdujo modificaciones al decreto reglamentario de la ley de monotributo reduciendo las cargas obligatorias del trabajador inscripto y ahora se modifica con esta 5.415 la resolución general 4309 la resolución general 4309 es junto con la ley y el decreto reglamentario el ABC de monotributo y nos define que todo trabajador independiente promovido está obligado a ingresar hasta el día 20 de cada mes la cuota de inclusión social como pago a cuenta de aportes previsionales será equivalente a partir de la entrada en vigencia de esta resolución general 5.415 al 1% del total de las operaciones facturadas durante el mes o el 25% del aporte con destino al sistema integrado SIPA de ambos el que resulte menor durante los primeros 36 meses de adherirse al régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente o desde el periodo septiembre 2023 para quienes se hayan adherido a dicho régimen con anterioridad al 5 de septiembre si ustedes saben que este régimen es muy específico para algunos contribuyentes por ello ese 2,5% de todo lo que facture durante el mes hasta alcanzar el importe total de aportes mensuales destinados al SIPA dichos contribuyentes van a estar exceptuados de pagar en la componente previsional siempre y cuando desarrollen actividades agropecuarias o se trate de asociados a cooperativas de trabajo estas cotizaciones correspondientes a los meses faltantes o su fracción podrán ser ingresadas luego hasta el 20 de febrero por ello no es que se los libera del aporte previsional es una ayuda temporal ¿sí? la resolución 5.416 vinculada al pago y presentación de declaraciones juradas determinativas de aportes y contribuciones publicadas el 11 de septiembre publica un diferimiento en la presentación de la declaración jurada correspondiente a agosto del 2023 aquí les dejo el cronograma o sea que mientras que se presentan en estas fechas se consideran cumplidas en término sin derecho a aplicar intereses resarcitorios ni sanciones de multa automática y llegamos a la niña linda que todos están esperando que es la resolución general 5.417 de AFIP hay un decreto que en realidad se plasma nuevamente en la resolución solamente lo menciono esta resolución se publicó el 16 de septiembre y lo que hace es reglamentar la aplicación del decreto 473 del Poder Ejecutivo Nacional donde se incrementa la base para determinar la retención de impuesto a las ganancias ustedes saben que las retenciones de impuesto a las ganancias el procedimiento está previsto en la resolución general 4003 y en E del 2017 la cual ha tenido una serie de modificaciones oportunamente el decreto 473 plantea como novedad muy bien recibida que a partir del 1 de octubre del 2023 para que retengan impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo correspondiente al segundo semestre se parte de la premisa que los 15 salarios llegarían a un tope o monto de 1.770.000 si yo tengo hoy un aguinaldo que me han venido reteniendo ese aguinaldo se calcula estimativamente a partir del cálculo de mi sueldo y donde al sueldo se le agrega la doceava parte de lo que es el aguinaldo con lo cual esta presunción es que si yo a partir del 1 de octubre 2023 con el sueldo de vengado en septiembre no supero el promedio de 1.770.000 siempre y cuando el 1 de octubre se arroje este importe o uno superior me tendrían que dejar de retener ganancias sobre el aguinaldo ¿por qué? porque el aguinaldo si de acuerdo al artículo 26 inciso Z de la ley de impuestos a las ganancias se encontraría exento a lo que hay que recalcular si ha llegado y esto tenemos que esperar que se publica a partir del 1 de octubre cuáles son los 15 salarios mínimos vitales y móviles donde la administración se compromete a publicarlo presumo va a estar dentro de la solapa de deducciones generales y donde dentro de las generales se abren las personales esta resolución 5.417 también vuelve porque ya en la jornada anterior yo había traído una resolución que actualizaba los montos mínimos y máximos para incrementar la deducción personal del artículo 30 inciso C recordemos que todo ciudadano contribuyente de impuestos a las ganancias por trabajo en relación de dependencia por el ejercicio de cargo público por ser jubilado pensionado retirado incisos A B y C del artículo 82 cuando calculo el promedio de las remuneraciones de vengadas a partir del primero de octubre 2023 bueno en ese caso hoy no va a tomar el importe que venía arrastrando sino que se va a tener que hacer un cálculo adicional para los empleados del sector privado un cálculo adicional en el cual a partir del primero de octubre voy a tomar 15 salarios mínimos vitales y móviles no voy a seguir tomando el mínimo y máximo publicado en la resolución y esto a su vez agrega que si sobre ese segundo aguinaldo como les decía yo llego a un promedio de un millón setecientos setenta bueno en ese caso me van a tener que restituir devolver en el recibo de sueldo las retenciones generadas entre julio y septiembre sobre el aguinaldo nada más por eso aquí sigue diciendo la devolución tiene que estar en una cuenta en el recibo con la leyenda devolución decreto cuatro setenta y tres y con respecto a la deducción especial incrementada sobre rentas de vengada desde el primero de octubre no treinta de septiembre primero de octubre no correspondería retención cuando la remuneración o haber bruto promedio mensual de ese mes no supere estos quince salarios mínimos vitales y móviles y vuelvo a insistir importe que va a ser difundido por la administración en su web dejando sin efecto el cómputo de la deducción especial que venía dado por la resolución cinco mil cuatrocientos dos que tratamos acá en las jornadas de diálogo ¿sí? o sea que se produce una interrupción pero soy muy insistente cuidado no confundir treinta de septiembre esto arranca para el sueldo que comienza a devengar en octubre y de acuerdo a lo que dice la resolución de octubre a diciembre por ahora por ello también se agregó en la misma resolución cinco mil cuatro diecisiete que a partir del primero de octubre el agente de retención empleador ANSES que deba retener a los sueldos previstos en los incisos A, B y C del artículo ochenta y dos debe aplicar las tablas del anexo dos hasta septiembre del anexo dos de la cinco mil cuatrocientos dos que modificó la cuatro mil tres hasta septiembre y a partir del primero de octubre utilizar las tablas del micrositio y que hoy se encuentran disponibles como anexo a esta resolución que acá se los dejo en exposición es decir a partir de octubre primero de octubre el agente de retención solamente va a retener impuesto a las ganancias cuando la ganancia neta mensual acumulada de enero a septiembre inclusivo de enero a octubre supere el millón cuatrocientos mil hasta un millón quinientos veintiséis mil va a pagar nueve por ciento si la resolución general cinco mil cuatro dieciocho y ya termino vinculada al régimen de reintegro a sectores vulnerables del dieciséis de septiembre vino a modificar la resolución cuatro mil seis setenta y seis la cual estableció este régimen de reintegro hasta el treinta y uno de diciembre si siempre y cuando la persona cumpliera con el requisito de adquirir productos de consumo básico a través de sus tarjetas de débito que hizo la cinco mil cuatro dieciocho amplía el régimen de reintegro al programa alimentar potenciar trabajo además amplía el reintegro a el uso por transferencia mediante tarjeta de débito que operen bajo la modalidad de pago electrónico inmediato es decir mercado pago así como los pagos con débito en cuento transferencias inmediatas con código QR asociado siempre a la cuenta de jubilación pensión o asignación esta cinco mil cuatro dieciocho beneficia y pone condiciones que los reintegros que correspondan a jubilaciones pensiones por fallecimiento no contributivas van a tener una condición más que la persona no tenga un ingreso mensual que exceda seis haberes mínimos es decir que un jubilado que ganara más de quinientos veinticuatro mil siete cincuenta y cuatro no va a tener el reintegro o aquellos que perciban asignaciones universales por hijo que no podrían tomar el que exceda justamente la suma de seis haberes mínimos garantizados o perciba asignaciones por embarazo por protección social o que perciba una remuneración por servicios bajo dependencia bajo por un ingreso mensual que no supere seis salarios es decir setecientos ocho mil o remuneraciones del personal de casas particulares o ingresos como monotributistas quedan todos excluidos de este régimen de sectores vulnerados el reintegro es del veintiún por ciento al igual que se mantiene el importe dieciocho mil ochocientos por mes por beneficiario y se sumó una condición adicional donde AFIP va a informar a las entidades administradoras de tarjetas de débito los datos de cada contribuyente del régimen de reintero como sus apoderados si lo hubiere las entidades financieras deberán incluir como mínimo en cada resumen el importe que se reintegra con la leyenda reintegro programa compres sin IVA para individualizar a los beneficiarios y hasta aquí las novedades muchísimas gracias muchas gracias un placer espero que hayan servido lamento que sean tantas pero es difícil seleccionar lo relevante de lo no relevante hoy en día no seguro no aparte hubo realmente muchas novedades así que entiendo la dificultad de poder hacer esa selección gracias de verdad a ustedes bueno Carolina ahora sí voy a contarles un poco del currículum de Carolina Carolina es contadora pública de la facultad de ciencias económicas de la universidad de Buenos Aires doctorada en ciencias económicas sub área de tributación facultad de ciencias económicas de la universidad de Buenos Aires 2022 calificación obtenía un 10 sobresaliente así que felicitaciones una maravillosa expositora que invitamos también una propuesta al premio de facultad especialista en derechos tributarios facultad de derechos de la universidad de Buenos Aires doctorada de la maestría y especialización en tributación facultad de ciencias económicas de la universidad de Buenos Aires profesora titular regular por cursos de teoría y técnica impositiva 2 facultad de ciencias económicas de la universidad de Buenos Aires autora de los siguientes libros que son sanción tributaria y proceso penal editorial ad hoc 2008 y nulidades en materia tributaria edicom 2012 que obtuvo el premio libro 2013 de la asociación argentina de estudios fiscales por la obra y también obtuvo el premio a la mujer destacada en ciencias económicas en la categoría actuación profesional 2020 primera edición otorgada por el consejo profesional de ciencias económicas de la ciudad autónoma de Buenos Aires Carolina muchísimas gracias por aceptar esta invitación que hizo Cristina a través de ella te agradezco también y del sindicato que hayas aceptado esta invitación a participar de nuestro ciclo en conjunto con la universidad Maimonides no por favor buenas tardes a todos bueno muchas gracias por la invitación a participar para mí es un placer la idea que tengo es hacer una exposición pero bueno si en el momento tienen alguna pregunta no me no me molesta es más la pueden hacer perfectamente y si no si tienen preguntas al final también si quieren intentar hacer un poco participativo bienvenido perfecto bueno genial bueno voy a compartir acá yo traje algunos conceptos básicos y alguna cuestión particular como que traté de igualmente abarcar un dar un pantallazo del tema de nulidades pero después ir a algunos aspectos puntuales que me parecía que podían ser de interés de todos modos como les decía estoy abierta a las preguntas bueno la ley como sabemos la ley de procedimiento administrativo establece los requisitos que tienen que tener los actos administrativos y también los supuestos que resultan sancionables con la unidad absoluta que básicamente son aquellos en que estos requisitos faltan o tienen algún vicio grave y a su vez en la ley 11683 también se establece la supletoriedad de esta norma con lo cual no hay dudas que todos los actos emitidos por la FIP los actos administrativos emitidos por la FIP tienen que cumplir estos requisitos en la ley 11683 también tenemos prevista la nulidad como excepción ante el tribunal fiscal de la nación y también como un plan independientemente de que se pueda hacer un planteo como un argumento más dentro de la defensa en cuyo caso la ventaja que puede llegar a tener esto es que como no hay tantos precedentes en que el tribunal fiscal declare la nulidad si se hace junto con la defensa de fondo no se van a originar costas separadas sino que van a formar parte de la misma defensa de fondo bueno ahí tenemos los requisitos conforme al artículo 7 de la ley 19.549 competencia causa objeto procedimiento ahora vamos a ver un poco de cada uno motivación la finalidad el artículo 8 se ocupa de la forma y el 11 que dice que para adquirir eficacia tiene que ser notificado y el artículo 14 sanciona con la nulidad absoluta o insanable e insanable aquellos supuestos en que a estos requisitos como les decía faltan o tienen un vicio grave o sea están pero es como si no estuvieran básicamente traducido si uno lee el artículo 7 y trata de buscar la exacta correspondencia en el 14 o sea trata de encontrar cada cosa que dice el 7 en el 14 no la va a encontrar pero no obstante eso la jurisprudencia de la doctrina entienden que en definitiva el 14 comprende todos los casos en que falten alguno de estos requisitos bueno el criterio que una cuestión que se debatió es si se puede declarar la nulidad del acto administrativo de oficio es decir que significa de oficio sin que el contribuyente la haya planteado y tradicionalmente se entendía que no que si el contribuyente no pide la nulidad no se puede declarar de oficio en el tribunal fiscal o en primera instancia por ejemplo depende que tipo de acto se refiera para ver la vía de impugnación y esto se fundaba básicamente en el caso ganadera de los lagos que lo que lo que se argumentaba era que se afectaba la división de poderes la presunción de legitimidad del acto administrativo y también el derecho de defensa porque de pronto uno sin haberlo planteado el fisco por ejemplo sin haber planteado el contribuyente el tema de la nulidad el juez salía a declararla el nuevo criterio es que esto si es posible y para eso se consideran aplicables los fundamentos de Emil de Pereira Rita Aurora que como saben es aquel en que la corte admitió la declaración de inconstitucionalidad este de oficio y entonces con esos mismos argumentos se ha modificado el criterio de hecho se ha reconocido por la corte y por instancias inferiores que es posible esta declaración de oficio de la nulidad porque no se viola la división de poderes porque en todo caso no hay diferencia a cuando el contribuyente la pida la presunción de legitimidad a su vez es provisional en la medida en que el acto no tenga vicios y tampoco hay violación de defensa porque en definitiva esto podría ocurrir con cualquier pronunciamiento que el juez haga por yuna no viscuria o sea en definitiva el derecho lo conoce el juez y en todos esos casos no se no se cuestiona la afectación del derecho de defensa y sin embargo es un planteo que no estaba expuesto por las partes bueno entonces vamos a ver en particular el primer requisito habla de que tiene que ser dictado por autoridad competente en nuestra materia esto se vincula básicamente con la necesidad de que determinados actos sean emitidos por un juez administrativo y la verdad es que en general no se han recogido las defensas basadas en la competencia porque en general los emite un juez administrativo se ha tratado de hacer algún planteo con relación a que una jueza administrativa no tenía matrícula que han sido desechados hay algún caso o alguna temática que se plantea cuando el contribuyente cambia su domicilio y va a continuar actuando los inspectores anteriores que hay que notificar al contribuyente entonces puede haber alguna cuestión específica cuando vicios en la competencia por territorio por esta cuestión de eventualmente alguna falta de notificación bueno yo diría que los vicios en la causa son es uno de los requisitos y consecuentemente el vicio que más antecedentes junto con el procedimiento diría yo que más antecedentes ha generado en esta materia qué qué es lo que dice la ley de procedimiento bueno que el acto se tiene que fundar en los hechos y antecedentes que le sirven de base esto que significa que estos hechos deben existir en la realidad y que el fisco si los invoca tienen que estar acreditados en el expediente esto es muy importante porque hay después vamos a ver en los otros filminas que hay hay veces que por ejemplo si si el informe de inspección y después la determinación de oficio dicen que se circularizaron a las tarjetas de crédito y que informaron tal cosa esas circularizaciones tienen que estar ingresadas en el expediente y tienen que estar ingresadas formalmente al expediente porque si el contribuyente por ejemplo me entrega fotocopias de algo y no queda constancia de su ingreso formal al expediente claramente eso cuando el contribuyente toma vista del expediente para hacer la defensa y advierte eso claramente va a ser un planteo de nulidad es importante por eso el tema ahora después a medida que avancemos todo lo que se plasme en el expediente por supuesto y en el informe final de inspección ¿no es cierto? después vamos a profundizar estos hechos y antecedentes que sirven de base se distinguen de la valoración de esos hechos por ejemplo si hay un ajuste por el principio de la realidad económica porque se objeta que determinado contrato no en definitiva responde a otra operación lo que a efectos de la causa el contrato tiene que estar en el expediente ahora la valoración será cuestión de la motivación en todo caso será cuestión de otro vicio pero lo importante a estos efectos es que esté es que los hechos estén acreditados independientemente de la valoración que se haga de esos hechos que justamente eso es la característica de la causa entonces todo lo que ingresa al expediente por supuesto tiene que ser de forma formal porque en definitiva como ustedes saben por más que en la determinación de oficio obviamente se dicta el acto se corre vista y todo lo que ya sabemos en definitiva esos actos se apoyan en la tarea de los inspectores entonces al leer la jurisprudencia uno advierte que muchas veces se hace referencia a cuestiones que estaban en el informe final inclusive para desvirtuar la pretensión del fisco o sea se avanza con un ajuste y por ahí por ejemplo a efectos de las sanciones o determinada sanción y en cuando el contribuyente se defiende y después el tribunal fiscal analiza la cuestión dice bueno pero hasta en el informe final de inspección se había consignado que no se había encontrado por ejemplo elementos para sancionar por multa dolos etcétera en otra materia que también es importante esto de la causa es con relación a las presunciones tanto a las presunciones para determinar la materia imponible como para las presunciones de dolo porque si bien la ley da determinadas herramientas de que frente a determinada circunstancia se puede presumir tal otra o que frente a determinado hecho se puede presumir la intención de producir declaraciones engañosas o ocultaciones maliciosas lo que está claro que a efectos de la causa tiene a efectos de la causa y de la validez del acto en términos generales tiene que estar probado el hecho base que da origen a la presunción entonces el fisco lo que se dice es que cambia el objeto de la prueba el fisco no tiene que probar el hecho inferido pero si el hecho base o el hecho inferente tiene que estar debidamente acreditado y ahí yo traje un un caso perdón antes que nada yo me entero si alguien no estoy mirando el chat me avisan cualquier cosa si alguien pregunta algo en el chat me avisan si bueno si hay hay ya dos preguntitas pero no sé si prefieres intervir Rocío querés leerle a Carolina hola si si hay Carolina tengo una pregunta bien concreta la notificación de inicio de inspección y requerimiento efectuadas a través del publicador de comunicaciones que no contengan firmas del inspector supervisor y jefe de división son nulas no sirve no sirve que el jefe de división tenga firma digital es que en realidad tiene bueno a ver de esto yo no he visto jurisprudencia hasta la fecha no es cierto no sé María Elena que estás haciendo la pregunta yo no he visto jurisprudencia de esta situación yo creo que debería tener las firmas de todos o sea el hecho de que se haga en forma electrónica me parece que no no este determina menores requisitos yo diría que hay que mantener los requisitos que que este estaban antes a través del medio electrónico no sé María Elena si querés hacer alguna acotación lo vienen vienen poniendo todo contestó María bueno yo considero que sí vamos a ver qué dice la jurisprudencia cuando esas otras no bárbaro tenemos otra que dice hoy el domicilio electrónico está clasificado calificado como constituido eso deja sin efecto la notificación al domicilio especial constituido postal dispuesto en la ley de procedimientos administrativos yo creo que no yo creo que hay que notificar a los dos lugares esa es mi opinión que hay que notificar a los dos lugares pero la verdad es que nuevamente hay que ver todos estos temas qué pasa se acuerdan cuando era el tema de domicilio de las notificaciones de los dos inspectores de fijar de esto hubo todo un periodo en donde había diferentes opiniones porque algunos decían no con tal de fijar en la puerta otro dijo no si es reja no sirve no si está en planta baja y no subí no sirve bueno todos esos antecedentes se dieron un poco con motivo de la práctica y de lo que fue sucediendo con las notificaciones yo creo que con esto también va a pasar un poco eso en que con el tiempo se van a ir como depurando puliendo o solucionando muchas de estas dudas que en fin que van a ir surgiendo porque hay muchas cosas que no están previstas y bueno perdóname Germán ella pregunta ella pregunta que lo que me parece que la la respuesta de Germán dice debería ser suficiente a los fines de la formalidad yo a ver si ya contestaron no yo lo que entiendo era que la pregunta era si bastaba con una firma no maría elena no yo entendí lo mismo porque por ejemplo yo soy de dirección regional mercedes y los inicios de fiscalización se hacen por el publicador a través de la firma del jefe de división no del inspector supervisor y jefe de división claro si debes firmar todo preguntabas vos la resolución o sea la ley de procedimientos en el artículo 36.1 si era justo lo que iba a leer no 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 aclara que que tengan que ser firmada por los tres habla de que tienen que estar nominados es decir tiene que estar el nombre el número de legajo de cada interviniente es decir del supervisor del inspector pero no habla de la firma o sea que lo que si tiene que estar firmado por ser un instrumento público por el juez administrativo que sería el jefe de división con lo cual presumo que no sería un vicio presumo y con respecto al domicilio constituido fui mi pregunta y comparto con carolina totalmente porque que pasa hay antecedentes donde como gordon se ha declarado la inconstitucionalidad de no notificar al constituido postal y hoy conviven los dos así que pienso igual que vos hasta que no tengamos jurisprudencia si lo que pasa es que hay que ver si en el futuro el constituido también termina digital no también esa es la otra porque hoy es postal pero digamos que pasa si no va a haber obligación de de hacer constituido me parece ahora no sé cómo sacar los chats de acá ahí está lo que me preguntabas es la apertura de la orden de intervención después con relación a si van las tres también está el tema de que se acompaña bueno puede ser en otro acto el primer requerimiento ¿no es cierto? bueno nada ¿qué dice? ah bueno bueno para ¿dónde estaba? ah bueno con relación entonces con relación a esto de las hechos bases justo traje un tema que en realidad acá quiero hacer una aclaración algunas veces uno dice bueno pero este caso daba para nulidad y se revoca y en otro ¿se entiende el planteo? algunas veces es como que hay una delgada línea entre revocación y nulidad se supone que en los casos en que no está acredita la causa se debería dar la nulidad pero algunas veces se revoca como este tema que yo estoy por comentar ahora en este caso y si traigo a modo de ejemplo este que es un caso en que no se probó el hecho base que les va a parecer interesante a ver si alguno trabajó en este tema en la causa esta hubo un allanamiento y encontraron un mutuo que tenía una sola firma la firma de este sujeto pedone y no tenía la firma ni del coacredor ni del deudor se hizo una pericia caligráfica caligráfica y se determinó que la firma habría aparentemente era de él él lo negó todo el tiempo y cuando llegó la vista ajustó y cuando ajustó cuando ajustó bueno ajustó el impuesto y le aplicaron la multa cuando se defiende de la multa el tribunal fiscal señala que en realidad no se había aprobado el hecho base para aplicar la presunción porque lo único que se había tomado era ese mutuo y no se había indagado en el otro acreedor o en el deudor sino que se había tomado ese solo elemento y a partir de ahí se consideró que no estaba acreditada el hecho base simplemente como ejemplo y en este en vez de la nulidad se revocó simplemente como ejemplo de esto que yo les digo que muchas veces hay revocaciones que corresponderían a la nulidad que en definitiva este el efecto es similar no es idéntico y por otra parte la necesidad de fundar digamos el hecho base bueno y con relación al derecho aplicable tenemos que bueno el acto se tiene que fundar en el derecho aplicable hay algún caso de nulidad con relación al derecho aplicable cuando no se hizo aplicación del principio de ley penal más benigna y entonces se consideró que la ley que se estaba aplicando no era la correcta y se declaró la nulidad bueno ahí vuelvo a decir yo con la pantalla no veo los chats así que si alguien tiene chats me van diciendo está bien o levantan el micrófono como quieran bueno ahora viene un tema que es el de las actas como saben a partir a partir de la modificación de la 27430 la ley señala que las actas que extiendan los funcionarios son instrumento público dice que harán plena fe mientras no se pruebe su falsedad con lo cual de los hechos espaciotemporales ¿no? y de los hechos cumplidos frente al inspector para cuestionar esto se debe hacer una redargución de falsedad antes esto no era así porque antes lo que lo que decía la norma era que las actas sean firmadas o no servirán de prueba los juicios respectivos entonces ahí tienen una serie de casos en que se admitió otra prueba que no era el juicio de redargución de falsedad ahora como saben es distinto si si la o sea todo depende de lo que figura en el acta si en el acta figura que se constató una diferencia o sea se constató un inventario por ejemplo eso bueno se constataron cinco piezas o lo que fuera eso va a ser de hechos cumplidos ante el funcionario ahora las manifestaciones que diga por ejemplo se le consulta al presidente como hay casos y el presidente dice que la utilidad es del 10% si yo quiero desvirtuar eso eso no hay que hacer una redargución de falsedad porque eso son manifestaciones vertidas en las actas entonces hay que distinguir entre la entre lo que entre qué qué parte del acta es lo que hay que redarguir y qué parte simplemente se puede desvirtuar mediante otros medios de prueba y por otra parte bueno lo que yo les decía ahora con relación al informe final de inspección y la valoración que en general después se hacen todos los actos del informe final de inspección que a su vez ese informe está respaldado por los hechos que constan en el expediente bueno acá traje con relación a las actas tres fallos muy recientes que no sé si los conocen pero en los tres fueron en procedimientos de clausura en el primero se le abra el acta y se dice que no usa controlador actualizado se le constata que el contribuyente no usaba el controlador del nuevo controlador que tenía que usar y acompaña un anexo con el detalle de los comprobantes que supuestamente había emitido pero no acompaña la copia y la cámara revoca la sanción de clausura porque lo que dice es que eso que la sanción de clausura es no emitir factura en las condiciones y bajo las condiciones que exige el fisco y que del acta no surgía que esto había ocurrido porque no se había individualizado la operación concreta que había realizado incumpliendo la norma o sea el el fisco que hizo dijo bueno no emitió con controlador porque vi dos o tres comprobantes que estaban emitidos sin controlador bueno a juicio de la cámara esto no es suficiente tiene que constatar la falta de emisión con la operación concreta en el otro caso fíjense traje los los separé exactos los párrafos en el otro caso acompaña copia del ticket pero dice si bien al momento de labrar el acta acompañó un ticket de la suma de 100 emitido presuntamente por el controlador fiscal no se indica que el mismo se corresponda con alguna operación comercial ni surge del expediente que los funcionarios actuantes hayan presenciado la realización de la operación que se detalla por aquel documento ni las circunstancias de tiempo modo y lugar en que el mismo fue obtenido en este tampoco se admitió y en el tercero eran actas también en un procedimiento de infracción y no se admitió que se acompañen las copias de las comandas porque lo que dicen es que en realidad que lo de las comandas que todos conocen que es que en lugar de emitir la factura se emite la comanda y lo que dicen es el hecho de acompañar copiado de la comanda no prueba que no se haya emitido la factura ni se identifica cuál es la operación que no se que no se que no se emitió factura aquella sobre la que no se emitió factura ¿sí? Bueno me parecieron interesantes porque en definitiva ahí como que está claro qué es lo que verdaderamente tiene que constatar el fisco bueno acá traje una serie de antecedentes que se los dejo ahí hay una pregunta ¿no? una serie de antecedentes sobre casos en que se declara se ha declarado la nulidad cuando todos básicamente se refieren a entrega de documentación que no estaba o problemas en la en la cuantificación de la multa a mí me ha pasado personalmente de tener casos en que la base de cálculo de la multa estaba equivocada que no no se sabe una cifra que no surgía de ningún lado bueno también hay casos de nulidad cuando por ejemplo no se recepta vieron que cuando hay causa penal para aplicar la sanción tiene que esperar el fisco la sentencia penal y también es sabido que de acuerdo con la jurisprudencia también los hechos con relación las conclusiones con relación a las cuestiones fácticas de la causa penal son tiene recepción a efectos del tributo entonces en casos en que el tributo se redujo en la causa penal y la multa no se aplicó en consonancia con esa reducción también también se ha declarado la nulidad de las resoluciones bueno acá otra nueva causa de nulidad que bastante reciente en donde se había hecho un allanamiento un poco siguiendo con la cuestión de las presunciones y la necesidad de que el fisco pruebe el hecho base y además que cumpla el procedimiento en este caso el fisco había se había hecho un allanamiento y el fisco había determinado sobre base presunta había no había tomado una serie de cuestiones que deberían haberse tomado como por ejemplo no contaba que los que los vehículos durante un tiempo estaban parados para reparación que no funcionaban las 24 horas había tomado vehículos que no estaban autorizados para actuar como taxis o remises por el hecho de que estaban asegurados etc. La cosa es que hace la determinación sobre base presunta porque dice que no había podido hacerla sobre base cierta y en la causa penal hay un nuevo allanamiento y se hace un nuevo informe y se hace sobre base cierta y los importes disminuyen en algún en algún periodo aumentó y en otro no había informe pero la cuestión es que en la causa penal se abre sobre base cierta y el tribunal fiscal lo que dice es que en realidad el fisco siempre estuvo en condiciones de hacer sobre base cierta y que la base presunta es subsidiaria y no debió recurrir a las presunciones pudiendo hacerlo sobre base cierta cuando uno lee el fallo dice bueno pero no será que los elementos del allanamiento nuevos son los que tomó el fisco y en realidad no porque leyendo otras del grupo económico se ve que en realidad ya en el primer allanamiento los soportes informáticos estaban a disposición y tenían los mismos datos que lo que se obtuvieron en el nuevo allanamiento eso es lo que surge de los precedentes conclusión como el fisco tenía que hacer sobre base cierta no hizo sobre base cierta sobre base presunta el tribunal fiscal declaró la nulidad y en el periodo que dio de más también declaró la nulidad por el tema de que no se puede perjudicar o sea el hecho de apelar no puede ir en contra del contribuyente y entonces ese tampoco se modificó en perjuicio de él en definitiva se declaró la nulidad de todo a pesar de que uno de los periodos no estaba no había datos porque lo que dijo el tribunal es bueno si ya estaba todo mal básicamente entonces este tampoco lo considero así que simplemente ejemplos de cómo el tema del hecho base es valorado y se debe estar adecuadamente probado bueno estos son antecedentes del mismo grupo inclusive en Invercar está esta cuestión que yo les comentaba que no se los había comentado se las digo ahora en Invercar son todas del mismo grupo económico el fisco dice bueno pero que se readecue la pretensión está bien no era 100 como yo pensaba con base presunta eran 50 bueno que se readecue y el tribunal fiscal dice que eso no es posible por la afectación del derecho de defensa porque en realidad el contribuyente se defendió de toda una presunción y ahora le cambian con otra determinación así que bueno esa era un precedente reciente con relación a esto del hecho base bueno con relación a los vicios en el objeto sabemos debe decidir todas las peticiones es el acto y los precedentes o capaz en el en el precedente que en el tema que se podría generar algún algún cuestionamiento es con la violación de la estabilidad del acto administrativo sobre todo en la determinación de oficio cuando se vuelve sobre un tema que ya estaba notificado que ya estaba realizada la determinación de oficio y se insiste con esta cuestión ahí puede haber algún precedente pero en general en general ¿qué pasa? como los vicios en el objeto se refieren a las normas o a las sí a las normas que fundan el acto en general estos vicios se se resuelven a través de la causa o sea en general la solución pasa por la nulidad por la causa y otra cuestión que tampoco comenté es que difícil hay casos que sí si directamente falta la prueba fundamental en el expediente se habla de un mutuo el mutuo no está en el expediente bueno claramente es un vicio en la causa pero en general las nulidades se ven en combinación es decir en general aparece un vicio en la causa y también en el procedimiento y como la causa lleva a un vicio en la motivación muchas veces aparecen combinadas bueno después el 7 inciso D que habla de que antes de la emisión del acto se tienen que cumplir todos los procedimientos ¿no es cierto? tiene que haber el dictamen jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos y intereses legítimos y como les decía si bien no está este paralelismo se considera que un vicio en el procedimiento está incluido en el artículo 14 como sabemos tenemos procedimientos reglados la determinación de oficio el sumario la clausura donde está específicamente determinado bueno hay que correr vista dar el derecho de defensa y todos los pasos están previstos yo tengo que hacer una crítica acá este que se hace doctrinariamente y que creo que están esos procedimientos reglados hoy se observa bastante mucho diría que muchas veces estos procedimientos no se hacen y se recurre a las medidas cautelares es decir frente a un incumplimiento se usan métodos un poco más efectistas por decir por ejemplo frente a incumplimientos se da de baja la quit o se tilda la quit o se se limita en fin cuando en definitiva también está previsto el procedimiento previsto para cuando uno no contestó un requerimiento o sea cuando uno no contestó un requerimiento bueno se puede instruir sumario etcétera y muchas veces en algunos casos no digo que en algunos casos no pueda decir bueno ya incumplió todos estos no va a seguir operando por ejemplo entiendo la posición del fisco pero también algunas veces se observa sobre todo en baja de quit a mí me ha tocado intervenir supuestos donde la empresa por incumplidora en definitiva en vez de realizar el ajuste con el procedimiento se recurre a la medida cautelar que es la que está prevista en el 35 que es la baja de quit por ejemplo pero bueno sacando eso dice no siempre se aplica es tratar de determinar la materia imponible si no es posible claro algo que no siempre se aplica claro bueno este sí bueno lo que hay que hacer es primero sobre base cierta y si no se puede sobre base presunta correcto no siempre se aplica y de ese que no se aplica es que después están los precedentes jurisprudenciales ¿no María Elena? gracias para todos los que intervienen en esta capacitación que te gusta bueno acá no nos dejan ampliar períodos eso es correcto igual no bueno sí eso puede ser Cristina sí perdón no había mirado hay antecedentes sobre falta de ampliación hay jurisprudencia sobre la falta de ampliación de la orden de intervención o sea la ampliación no es que con una orden de intervención yo sobre todo ahora antes había jurisprudencia controvertida antes de la consagración legal de la orden de intervención ahora y aún así había jurisprudencia que decía no hubo ampliación de la orden de intervención es nulo ahora sin embargo ahora que ya está consagrado legalmente sin dudas tiene que haber ampliación de la orden de intervención y a mí un procedimiento que no eso que decidí María Elena no nos dejan ampliar periodos totalmente tiene que estar notificado ahora una práctica que yo tampoco comparto es que la ampliación la ampliación de la orden de intervención tendría que ser cuando efectivamente se decide ampliar a mí me ha pasado de ver que antes de notificar la prevista ponen la ampliación de la orden de intervención de los otros periodos porque empiezan a revisar y se dan cuenta la verdad es que si uno tiene en cuenta el objetivo de la notificación de la orden de intervención debería ser previa a que uno pide toda la documentación porque si no parece que es solo cuestión de notificar un formulario y digamos la naturaleza de esa notificación tiene que el contribuyente sepa que esté informado del periodo que le están investigando de lo que le pueden pedir etcétera en cambio que todo va a estar relativo a ese periodo entonces si ya le pidieron todo y después le notifico la apertura de la orden de intervención parece un poco tardío o sea que no se cumple el objetivo pero bueno claro piden bueno a ver yo lo he planteado y no he tenido suerte con esto yo tuve un caso que justo me pasó esto yo en realidad ¿qué dice la norma que Cristina leía? bueno que se tiene que notificar la apertura de la orden de intervención se tienen que ampliar los periodos la verdad es que no dice exactamente cuándo lo que pasa es que por más que no diga cuándo si el objetivo es que el contribuyente esté informado de todo lo que le van a pedir referido a ese periodo parece un contrasentido que se que esa formalidad se cumpla un minuto antes de de la prevista o de que rectifique esa es mi opinión yo piense también esto lo tengo que decir que yo soy defensora pero me parece que es una cuestión ustedes por ahí me dicen no ya el requisito está cumplido la formalidad pero yo creo que el requisito hay que tenerlo en el contexto de cuál es el objetivo del requisito bueno no le da ingresar para que quede reflejado bueno si no hay ajuste yo antes ahora ya no lo amplían porque no da no da ingresar bueno porque no da ingresar porque hay saldos a favor o algo por el estilo ¿sí? puede ser yo yo creo que que hay que cumplirlo y me parece que el momento es el inicio pero bueno es lo que me parece a mí teniendo en cuenta el objetivo de la orden de intervención también debo reconocer que antes de que esté la norma había fallos que decían bueno el contribuyente estuvo enterado porque le cursaron un montón de requerimientos eso ocurrió entonces digamos con ese mismo procedimiento en el futuro se puede decir bueno la orden de intervención estuvo notificada está bien fue posterior pero estuvo notificada yo no lo comparto pero bueno bueno seguimos entonces a ver cuánto me queda estoy bien acá dentro de los vicios en el procedimiento hay una cuestión fundamental que la habrán escuchado que es la teoría de la subsanación que en realidad el rechazo de la prueba o algún estado de indefensión que haya tenido el contribuyente sea administrativa no se considera que genera la nulidad siempre que se haya podido subsanar con posterioridad esto tiene múltiples críticas doctrinarias porque en realidad el procedimiento está hecho si no se convierte en letra muerta si siempre en definitiva lo puedo subsanar en otra instancia pero la realidad es que sobre todo con el rechazo de la prueba ofrecida la corte tiene esta doctrina de la subsanación que en el tribunal fiscal también se aplica y que en definitiva dice esto que no se declara la nulidad por la posibilidad de subsanación en instancia posterior bueno ahora justo acá venimos ven que dice con carácter dice orden de intervención se indicará la fecha que dispone la medida los funcionarios etcétera la orden será suscripta por el funcionario competente con carácter previo al inicio del procedimiento la verdad es que previo al inicio del procedimiento es previo al inicio de la inspección para mí pero bueno reconozco que hubo jurisprudencia anterior como les decía que señaló que la persona igualmente estaba informada está bien que no es con la redacción actual bueno la cuestión es que frente a la falta de notificación del inicio de la inspección por más que haya avanzado que se haya hecho la determinación de oficio que el contribuyente haya defendido etcétera después puede alegar la nulidad porque hubo un vicio en el procedimiento porque hubo una cuestión que no se cumplió ¿no? un requisito que no se cumplió y acá algunos antecedentes de sobre vicios en el procedimiento sobre todo con relación a la vinculación con el régimen penal tributario ¿qué pasa cuando se usan pruebas por ejemplo obtenidas un allanamiento y el allanamiento se declara nulo? en definitiva esas pruebas no van a poder ser usadas tampoco a efectos del tributario y otra cuestión que también aparece es el tema de la garantía de no autoincriminación acá hay otro problema a ver cuando se inicia el procedimiento doctrinariamente se entiende que se le debería avisar al contribuyente que en un futuro puede derivar esto en una causa penal esto como saben bueno al menos si bien hay fórmulas genéricas no hay una indicación expresa en este sentido lo cierto es que aporta toda la documentación y puede ser que termine todo eso que aportó como prueba en su contra de la causa penal y con relación al régimen penal tributario también lo que se observa es que cuando hay causas penales que me ha tocado ver hay causas penales entonces el juez le dice bueno no le pidas nada al contribuyente y el fisco muchas veces hace la determinación de oficio solamente con las bases de datos en vez de preguntar yo que creo digamos que me parece que habría que hacer dos cosas como para llegar a una determinación un poco más cerca de la realidad a mí me tocó intervenir en determinaciones que no reflejaban nada la realidad porque si agarré las bases de datos hice cuatro números y saqué la conclusión creo que en primer lugar que nada impide que se le pida información a terceros pero además también se podría tramitar el pedido a través del juzgado y en todo caso bueno si se tramita a través del juzgado ahí el contribuyente tendrá la oportunidad de decir esto no lo aporto pero me ha pasado de que desajusten por ejemplo pasivos porque la fecha de cierre o sea pasivos de con sociedades del mismo contribuyente por el simple hecho de que la fecha de cierre de la sociedad no coincidía entonces comparan uno con otro bueno se ajusta y así una pérdida de un dispendio jurisdiccional que me parece que yo creo que Rosita mira esto se discute en el ámbito doctrinario se discute y la verdad es que debo decirte que no hay precedentes que avalen esto por eso yo aclaré doctrinariamente no hay jurisprudencia que haya declarado la nulidad por no haberle advertido esto sino que esto es una cuestión doctrinaria sobre todo que se plantea que si piden la información y después la van a usar en la causa penal habría que advertir sobre todo ahí hay una discusión una nueva discusión doctrinaria que es los libros y los registros que el contribuyente tiene que llevar siempre digamos en virtud de otras normas legales eso no habría que advertir porque el contribuyente igual lo tiene que llevar pero por ejemplo si se le hace alguna pregunta o se le abra algún acta en ese caso si se debería advertir eso doctrinariamente la jurisprudencia no ha receptado estas defensas vinculadas en la garantía de no autoincriminación pero bueno lo traigo porque es un tema que se discuten en los foros etcétera a ver ahí me contestó y yo se me fue el bueno qué mala que soy con los chats acá bueno se me fue lo tenía pero vi que contestó bueno lo pierdo porque entre no 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 gracias personalmente hice una inspección por supuesta infracción donde en el oficio judicial claro ah bueno decía que tampoco a terceros bueno yo en el último caso este que estoy comentando hablaba solo del contribuyente está bien está bien si te dice a terceros tampoco se puede a terceros pero tal vez tal vez se podría explorar la posibilidad de que de que se haga este pedido a través judicialmente digamos si es en el marco de una causa penal a ver si hay un allanamiento y encuentra muchos elementos y ya pero yo lo que digo es cuando no hay nada en este caso que yo les digo no había nada y entonces el fisco tuvo que recurrir a las bases de datos la verdad es que me parece un un dispendio este porque evidentemente solo con eso salvo que sea un caso tremendo es muy difícil que un contribuyente que lleva todos las las los papeles digamos de las bases de datos solas pueda surgir un ajuste como para notificar una determinación de oficio una vista con determinación de oficio pero bueno son los problemas que se plantean cuando pasa esto obviamente claro la ley como a ver Daniel se advierte en el caso de existir la causa penal se advierte a quien perdóname se advierte para avanzar con una fiscalización la ley es conocida por todos si sabrá el contribuyente cómo establecer su defensa sí sí obviamente pero sí bueno en estos casos lo hemos defendido pero era simplemente porque se inicia todo un procedimiento y se construye sobre hechos que en definitiva no van a ser inconducentes pero bueno es verdad es verdad que depende de cada caso o sea cuando también en estos casos que yo estoy planteando son casos en que la denuncia claramente es previa porque si no se sigue todo el procedimiento y recién después de la determinación de oficio se hace la denuncia estos casos justo son anteriores bueno la denuncia era anterior y se le pide que haga la determinación de oficio bueno la otra cuestión ya para me queda un poquito pero es con relación a la indemnidad del artículo 74 hay casos les dejo acá el artículo 74 es el que dice que en la determinación de oficio se debe aplicar la multa y que si no se aplica se entiende que no se encontró mérito para aplicar sanción salvo claramente que se denuncie ya hay dos antecedentes en que cuando se modificó la 27 430 el pico hizo reserva de aplicar la multa hizo reserva de denunciar y de aplicar la multa con posterioridad a la a la sentencia penal y la no denunció ¿por qué no denunció? porque en el medio falló la corte en la causa Vidal entonces el tribunal fiscal ya en dos causas de distintas salas declaró la nulidad por considerar que en realidad tendría que haber aplicado la multa en el mismo acto porque la ley ya estaba vigente y ya había un antecedente que era Soler con lo cual esto de diferir no había tenido este fundamento digamos bueno después tenemos como requisito la motivación en realidad como saben la motivación está en los considerandos del acto y acá la cuestión es explicar por qué independientemente de la causa o sea acá sí que hay que valorar los elementos que están en el expediente y explicar por qué el fisco considera que el ajuste es procedente por más que tenga razón si no está explicado el acto va a ser nulo entonces en cualquier caso hay que explicar cuáles son los motivos que fundan el acto y esto es garantía para la administración que justifica el acto y también para el administrado por supuesto por el derecho de defensa bueno voy un poco más rápido a las 8 termina no es cierto Cristina bueno sí Carolina pero si tenemos que extenderlos unos minutitos más no hay problema bueno acá hay un tema con los vicios en la motivación y con el momento de la motivación la motivación lo lo exigido es que esté en el mismo acto algunas veces se integra con algún dictamen no sé si es práctica en alguna de las divisiones donde ustedes están pero ese dictamen tiene que notificarse y tiene que estar expresamente invocado en el acto y una cosa que una práctica que no es admisible es recurrir al expediente o sea que el acto no esté motivado y que el argumento sea que total mirando el expediente me doy cuenta cuál es el ajuste eso no 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 es una motivación válida y en la práctica por eso yo les decía la importancia del informe de inspección porque en la práctica se observa y lo deben saber bien ustedes que en todos los actos claro como en realidad la inspección es la que hizo todo el trabajo previo de requerir los elementos de llegar al ajuste en definitiva hay mucha remisión en los actos al informe de inspección algunas veces ya en exceso les diría porque una cosa es remitirse al informe y contar un poco todas las tareas que hizo la inspección y otra cosa es leer actos que parece que no tuvieran opinión propia que son uno lee una determinación de oficio parece una transcripción del informe de inspección y los inspectores dijeron o sea yo creo que por supuesto que se tiene que fundar exacto Lucas la motivación en Alionde yo creo que tiene que tener fundamento autónomo o sea está bien se toman los elementos de la inspección pero después el juez administrativo tiene que expresar su convicción sobre el ajuste este que está proponiendo y no limitarse a transcribir les digo que hace poco he defendido un caso que era exactamente así era simplemente una transcripción del informe final de inspección no obstante eso reitero la importancia de ese informe teniendo en cuenta que en definitiva en última instancia el ajuste y la procedencia independientemente de todo esto que estoy diciendo el origen cuál es toda la tarea del inspector bueno bueno ahí están los artículos en donde se ve la recepción expresa de la motivación donde está mencionado expresamente sin perjuicio de que en todos los actos debe existir la motivación pero ahí está expresamente mencionado y también una cuestión que es importante es que una vez que bueno que el rechazo se tiene que explicar adecuadamente y que una vez producida la prueba esa prueba se tiene que valorar porque también hay casos de nulidad en que se argumenta lo siguiente si se hizo producir toda la prueba y ya sabemos que sea administrativa la apertura prueba no es tan usual hay muchos casos en que se rechaza pero en aquellos casos en que se produce claramente una vez producida después tiene que ser valorada porque si no no tiene sentido haber producido toda esa prueba también hay casos de nulidades por falta de valoración de esa prueba que está producida bueno la otra pregunta que hay con relación tanto puede ser en la causa por el derecho en la motivación que pasa o también el objeto que pasa con las instrucciones internas si el incumplimiento origina la nulidad esto sobre todo se observa en las instrucción en la instrucción que de las sanciones que pasa cuando el fisco no cumple con las pautas o los parámetros que establece la instrucción la 7 referida a las sanciones en general lo que dice el tribunal fiscal es que no se declara la nulidad pero sí se consideran los parámetros a efectos de reducir las sanciones por ejemplo los casos de error excusable los parámetros que se fijaban o de determinada cuestión que esté en la instrucción hay algún precedente que sí declaró la nulidad pero digamos en términos generales la jurisprudencia mayoritaria dice que no origina la nulidad pero sí se toman en cuenta los parámetros de las instrucciones bueno y casos de vicios en la motivación aparecen como contradicción en los términos de los actos en los distintos considerandos o entre los considerandos y la parte resolutiva o también hay casos en que hubo contradicción entre la vista y la resolución y ahí se afectó el principio de congruencia o el vicio más difícil digamos el caso más difícil de resolver es cuando hay suficiencia de argumentos porque los demás como que son más nítida la observación del vicio pero cuando hay suficiencia de argumentos es más subjetivo el tema de si con esos argumentos alcanzaba o no como para ejercer el derecho de defensa y bueno y finalmente cosa que ya hablamos que era el tema de la notificación el tema de la notificación electrónica ahora y ahí quería señalar la cuestión esta cuestión que hay que distinguir entre qué es lo que se notifica inválidamente porque si lo que se notifica de forma inválida es un acto que se tenía que notificar en forma previa a la determinación de oficio por ejemplo o sea determinada diligencia que se tenía que notificar en forma previa eso en definitiva lo que hace si es origen y funda el acto en definitiva origina la nulidad por ejemplo si el hecho para aplicar una sanción es que incumplía un requerimiento ese requerimiento tiene que estar notificado porque si el requerimiento está mal notificado eso origina que la aplicación de la sanción se anula ahora entonces en esa misma tónica estaba la apertura de la orden de intervención ahora cuando lo que se notifica es el acto definitivo por ejemplo la determinación de oficio y está mal notificada en ese caso lo que hay es una ampliación si el contribuyente se entera de esa notificación lo que hay es una ampliación del plazo para apelar si es que una vez que toma conocimiento existe está la ampliación de 60 días para interponer el recurso correspondiente pero si el acto es de los intermedios o es una diligencia previa entonces sí origina que se caiga o que se declare la anulidad del acto porque en definitiva se funda en hechos que no existieron que se notificó que incumplió un requerimiento o también podría ser un vicio de procedimiento como lo de la orden de intervención etcétera bueno o por ejemplo el caso de solidario se me ocurre si no se notificó la sociedad en definitiva o se notificó mal a la sociedad la responsabilidad solidaria no tiene efecto porque en definitiva falta el requisito de que la sociedad haya incumplido el pago o reclamado entonces digamos hay que ver qué es lo que está mal notificado para ver cuál es la consecuencia de esa mala notificación bueno con esto entonces muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias Carolina excelente te agradezco la exposición y aparte estuvo bueno también se hizo muy dinámico que hayas podido ir contestando también las preguntas que iban haciendo a través del chat así que creo que en cuanto a preguntas creo que fueron todas respondidas salvo que quede alguien que quiera hacer alguna consulta Rosita puso un corazoncito muchas gracias a todos por atender por prestar atención por participar que en definitiva es lo que lo que hace la charla va a mí me gusta interactuar porque si no además yo aprendo o sea yo pensaba cada vez que uno da una charla uno le aporta y en definitiva vamos todos aprendiendo si no es como que uno repite siempre lo mismo que ya había estudiado y con eso no se enriquece entonces me parece que enriquece interactuar mucho no seguro excelente no no genial así que bueno agradecerles como siempre entonces a todos que nos han acompañado Carolina y Cristina como siempre muchísimas gracias también a Néstor que ahí también lo estoy viendo Néstor Busessi de Umay así que bueno si no quedan preguntas les les doy las buenas noches y bueno nos vemos en la próxima edición chau